cómo es el dinamismo de esto entrevistas con el número uno tengo el gusto de presentar a agustín visoklosky director ejecutivo de okino y la marca de motos cómo va cómo va un gusto un gusto saludarte buenas tardes muy pero muy buenas tardes también un gusto tenerte acá más allá de motos autopartes hay también bicicletas eléctricas o asistidas ahora nos vas a contar vos no como como esto de todo el porfolio de productos que tienen pero como como nació o sea por qué nació con él por el lado de las motos y cómo fueron incorporando líneas me imagino que las bicicletas han entrado lo último que se pusieron de moda hace un tiempo la bicicleta es lo más reciente sí correcto correcto no mira esto es una empresa familiar que la comenzó mi abuelo en el año 60 así que viene de larga data cuando se popularizó la moto puma en la argentina como medio transporte fue un medio que revolucionó como te decía la forma de movilizarse para las personas y bueno mi abuelo detectó se asoció con otra persona y detectaron hay una necesidad en cuanto a lo que era el mercado de reposición los repuestos que eran necesarios para justamente reparar las motos y seguirla en funcionamiento así que ese entonces mi abuelo empezó con un local a la calle después el gran salto a ser una empresa grande como como lo es hoy lo hace mi papá lamentablemente mi abuelo falleció muy joven mi papá está recién recibido tenía dos años recibidos y tomó la aposta lamentablemente como te digo sin saber mucho pero bueno una persona sumamente innovadora creativa y muy inquieta entonces dio los primeros pasos y abrió el mercado hacia todo lo que es asia entonces en ese momento nadie se le anima porque no es el asia que conocemos hoy bastante occidentalizado sino que era el contador historia de viajar con chancho al lado en trenes y a veces sin si es verdad y a veces sin sin asiento directamente ir parado imagínate lo que era viajar por la china de aquella época con con todas las costumbres y no sólo china sino muchos otros lugares tailanda y vietnam hong kong pues en un principio pongo hong kong taiwán y y bueno justo llegó la apertura de los 90 y con esa apertura un crecimiento exponencial en cuanto a lo que era el comercio de la motocicleta entraron muchísimas motos inclusive usadas y bueno fue mutando la empresa como te digo dejó de ser un local a la calle para ser un importador distribuidor de marcas fuimos adoptando muchas muchas marcas y ya a mediados el 2005 2006 2007 ya empezó a cambiar la óptica mi papá es ingeniero ingeniero aeronáutico y realmente ama lo que es la producción y lo que es la la manufactura entonces viro el negocio pivoteo hacia un modelo negocio mucho más industrial obviamente manteniendo la parte comercial de importación y distribución pero ahora se agregó una rama de primero fue ensamblado de motos después fue fábrica de baterías después fue inyección de plástico fabricación de cadenas de óptica y farol y bueno y así fuimos adoptando cada vez más 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 industria y seguimos a día de hoy con todo lo que es la parte industrial claro claro y cuando hablábamos de la innovación constante y agregar la línea de bicicletas son eléctricas o asistidas contame vos pero también están en producción o hacen de importación y venta no la realidad que bueno lo eléctrico en cuanto a innovación ponle tío mi papá fue uno trajo una moto de hidrógeno híbrida en el año 2007 tenemos todavía el prototipo en la fábrica obviamente los tiempos a veces para ciertas cosas no puede estar ni muy temprano ni muy tarde tiene que estar en el momento justo y bueno la parte eléctrica arrancó en 2017 todo lo que es movilidad eléctrica empezamos con bicis eléctricas y correcto asistidas pero es una lo que se hace es traer la desarma de ensamblarla acá todo el mundo hace lo mismo no no es que hay una producción digamos en sí sino más bien es un ensamblado a mí a nosotros nos tocó vos estás en un programa de radio generadores tv pero tenemos una empresa con adriana y guillermo son mis socios que se llama grupos generadores y una de las partes que nos dedicamos es el desarrollo e implementación de procesos comerciales para armar modelos de venta escalables replicables y hemos trabajado con una que se llama y muy le armamos el móvil armamos todos los procesos de venta bueno y hemos trabajado con algunas y a mí me toca porque me gustan las bicicletas todo he participado de ferias con de especial con las bicicletas asistidas que es una marca internacional todo y en el club en el club donde yo entreno hacían viste esas ferias que te hacen probar las bicicletas y la verdad que vos vas pedaleando y de repente toma energía no es que es eléctrica que no es una moto vos pedaleas pero el tema que te va a te asiste al pedaleo como para que sea más eficiente tengas más potencia todo y la verdad que te wow o sea te ayuda a decir qué bárbaro esto es increíble y toma velocidad o sea si vos pedaleas más te ayuda más y está buenísimo la verdad que y podés programarle hasta cuánto dure la batería para que dure más tiempo la verdad que y hacer más largas distancias es un hasta hay unas categorías ya de carreras de bicicletas asistidas así que que es todo un boom en el mundo y estuve en una en un evento por ejemplo en el medio airman de punta del este después fuimos al local de especial y al de trek y nos comentaban que toda la vidriera y toda la oferta de bicicletas asistidas porque la gente ya compra visitas asistidas que se armó un boom y que tremendo la venta que tiene en uruguay por ejemplo están vendiendo muchísimo sí sí yo tengo una no sé si estoy ahora tan a favor últimamente de lo eléctrico porque se ha demostrado a nivel mundial que lo eléctrico ha frenado considerablemente el consumo la gente ha frenado considerablemente el consumo y no era lo esperado creo que lo eléctrico hay que darle una vuelta de tuerca más porque si hablamos de micromovilidad creo que es muy útil para la ciudad para el uso urbano es bárbara en el caso de las bicicletas eléctricas por ejemplo puntualmente en el caso nuestro un boom en la pandemia se vendió muchísimo se vendió muchísimo porque la gente era de las pocas cosas que podía hacer y realmente se vio un crecimiento exponencial de la venta ahí pero después se ralentizó bastante en el caso sí bueno la la parte eléctrica se la apunta por el lado ecológico porque es realmente una ventaja es una forma de contribuir al ambiente pero hay una parte que nadie te cuenta que es que la batería de litio una vez que culmina su vida útil no hay donde desecharla exactamente no hay donde desecharla y es altamente contaminante entonces como te digo hay que buscar tal vez una forma alternativa porque si el punto era hacer que el ecosistema no se dañe con la combustión tenemos un problema ahí y aparte para el comercio también es grave porque por ejemplo vos te compras un auto eléctrico que tiene la batería por lo general la vida útil de la batería son cinco años de una batería de litio entonces depende cómo la uses más o menos obviamente pero el tema está en que vos compras un año al tercer año y la condición cómo vas a medir el uso el valor del auto por ejemplo o de la moto en función de la batería claro y si uno y después vos le podés hacer un proceso de rejuvenecimiento cambiándole la filita de litio a las baterías pero la realidad es que tienen cada vez menos vida útil entonces bueno en lo eléctrico y después está el tema como te digo económico si vos querés cambiar la batería el 60% del valor del vehículo claro es un despropósito entonces por eso te digo que tengo tengo mis sentimientos encontrados porque ojo la sensación de andar en algo eléctrico es bárbaro como vos decías esa sensación de asistencia la potencia inmediata que te otorga el motor eléctrico en cuanto a andar es bárbaro pero después hay otras cuestiones otras aristas que hacen que y también ojo en argentina en europa es un boom eso eso está claro pero porque son distancias más cortas acá cuando uno tiene que desplazarse a distancias un poco más alejadas la autonomía ya deja de ser tan tan atractiva entonces es complicado y sobre todo creo que en argentina por el precio por las distancias tal vez va más lento que en otros lados pero si cada vez hay más eso no yo lo hablo en mi mundo club de entrenamiento el que ver que mi entrenador lleva un grupo de ciclistas a hacer un pelotón y su hermana que dejó de entrenar pero volvió y el padre que tiene 85 años viene con el grupo y puede entrenar con sus dos hijos porque va con una bicicleta asistida y eso es maravilloso por ejemplo y hacer 110 kilómetros 120 de bici con sus dos hijos un tipo de 85 años que fue ciclista toda la vida o sea el tipo está entrenado pero bueno ya está grande no puede seguir el ritmo de los chicos que van de 30 y pico de años y la verdad que va a la par y está buenísimo y comparte con sus dos hijos a los 85 años me pareció maravilloso y me encantó eso por eso te dije entiendo lo de desechar la batería de litio estoy de acuerdo 100% pero pero bueno también son evoluciones que habría que encontrarle la vuelta ojalá que se la encuentren o que el ser humano la encuentre para no seguir dañando el medio ambiente no no seguro inclusive he estado investigando y hay muchos fabricantes de autos sobre todo que son los que dan por lo general el puntapié inicial a las nuevas tecnologías que están investigando ahora con motores de hidrógeno el tema del hidrógeno es que es altamente volátil pero es una fuente de energía también posible y que es menos contaminante creo yo que cuando uno desecha una batería de litio entonces entonces ahí puede haber otra otra alternativa o tal vez que coexistan motores eléctricos con lo que es los motores híbridos claro el híbrido el híbrido que coexisten con el otra tecnología así que la verdad Agustín esto da para rato y para largo y para seguir después podemos hacer nosotros tenemos un programa en Linkedin también en Linkedin Live que hacemos que como no lo puede hacer todo el mundo es algo que nos diferencia que está bueno también para para hacer algo diferente y es más tenemos más tiempo porque lo manejamos nosotros el tiempo acá tenemos el aire de la radio así que se nos voló el programa un gusto tenerte aquí y bueno seguimos en contacto y te agradezco la participación bueno muchísimas gracias un saludo a todos y gracias por compartir el momento no por favor hay esperanos que ya despedimos y te despedimos en privado la verdad a todos muchísimo